¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video voy a mencionar 10 problemas comunes que los autos Chevy Camaro de la quinta generación son propensos a tener. Número 1. Los motores de 6 cilindros suelen sufrir daño prematuro de las cadenas de tiempo. Número 2. Muchos motores de 6 cilindros se apagan solos al ir manejando. Número 3. Las bombas de agua en muchos de esos vehículos suelen tener fugas de anticongelante antes que el auto llegue a 150 mil kilómetros. Número 4. Gran cantidad de motores de 6 cilindros suelen quemar aceite. Número 5. La pantalla del estéreo suele apagarse y volverse a prender sola. Número 6. Los frenos suelen rechinar al frenar a baja velocidad. Número 7. El mensaje que indica que el sistema electrónico de estabilidad necesita servicio suele prenderse y apagarse en el tablero con frecuencia. Número 8. Los controles de la calefacción del auto suelen fallar en ocasiones. Número 9. La llave de encendido del motor en varios modelos suele quedarse atrapada en el mecanismo de ignición. Número 10. Los motores de 6 cilindros en gran cantidad de estos autos necesitan ser reemplazados a bajo kilometraje. Ahí lo tienen amigos. Esos son 10 problemas comunes que los autos Chevy Camaro de la quinta generación son propensos a tener. Hasta la próxima.